25 años haciendo magia Toc Toc es una comedia que trata de 6 pacientes con toc que significa trastorno obsesivo compulsivo y están esperando, cada uno tiene un problema, un toc y están en el consultorio del Dr. Cooper esperando a que los atienda entonces vemos todas las casualidades que pasan a lo largo de la obra esperando al Dr. Cooper y como cada uno conoce el toc de la otra persona una obra muy divertida